Ya descubrieron que no canta, lo estaba aprendiendo Es que no lo sé manejar, soy idiota Me dijeron que yo no aprendí un botón y creo que no aprendí que pendejas en la calle Muy buenas noches, antes que nada, gracias por estar aquí Esta noche fría porque para nosotros ¡Ahhh! 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 ¡Qué lechance! ¡Oye, nos estáis programando! ¡Oh, tía! Vamos a checar mi micrófono porque soy un voz como de hombre en la familia Ya no tenia ni parados a nivel de muchísima grasa por lo que me hicieron ahorita en el cabrón Dios, me voy a ver en una pared de mariscos, que está mi fósforo a todo lo que da. Siempre me tengo que desquitar con algún caballero. Así que, sea la verdad, he hecho un arrojado, pero agarro y a esto lo que lleva de la propietaria. Muchísimas gracias por las atenciones, ¿verdad? No esperé tardar a vivir a los deluados de ustedes. Y gracias a ustedes por estar acá, porque no sé que a esta hora deben estar durmiendo, pero me doy cuenta que el alcoholismo acá vale muchísimo más. Siempre me da esta hora, estás durmiendo con esta frialdad que estás haciendo aquí. No solo aquí, en toda la península. Este frío debió darme el 24 de diciembre para que saquemos nuestra bufanda y nuestro suéter que tenemos colgado de agua y puta. Mi nombre es Daniel Amp, para las personas que nunca han visto el show, y les prometo que se van a pasar una noche súper agradable. Le traje lo mejor del espectáculo que estamos presentando actualmente, y gracias a Azucaca por la invitación. Cuando llegué al poblado, me fui así sincera, dije, Dios mío, todo el mundo está durmiendo. En un cine de él, en un cachín de animal. Y no sorpresa, todos están acá, no es que están durmiendo. Por eso están acá, se ve que les gusta la putería. Por eso están acá, es que están aquí. O sea, hace falta desestresarse un poco, se te quedaste en tu casa viendo programas, leyendo un audio y digo, honesta, estoy muy preocupada porque, bueno no, no me preocupaba, no estoy muy contenta, porque cuando subí el dólar, tengo 8 dólares en el campeón. Mañana voy a ver si compro una casa, no sé, algo, un día, va a llegar a 20, va a llegar a 20, va a llegar a 20, y el peso cada día se está a 20, cuando más de un dólar está subiendo, no me importa, voy a ir a trabajar, o sea, la regla, valla, Estados Unidos, en el regla, en la otra, fíjate lo que sea, chicas, porque me hagan dólar, eso es lo que importa a mí. Ustedes es un trabajo interesante, ¿no? Que puro teléfono tienen en su mesa, demostradoras de alguna línea de teléfono, y tú hasta tu cartera que estrenaste en 24, dijiste que pesada en fuera, vamos a un lugar fino, saca la cartera que estrenamos, y se, no veo, no veo, solo veo las primeras piezas, ahora tengo no las veo, porque los receptores no me lo vayan aquí, no están perfectos. El productor está perfecto, pero yo no sé, hasta el trato me importa, con las cuatro misas de acá, de la peso más que suficientemente, con ellos nos vamos a peter, ¿verdad? Aquí por puta se sentaron acá, de la comida, desde las ocho llegaron estas cosas, ganando su misa. No, pues muchas gracias por estar acá, de verlas en el Cerro Nex, con un chico, estamos llegando de Ciudad del Carmen, de noches primas en Ciudad del Carmen, mañana vamos a estar en Valladolid también, pero tenemos mucho trabajo en el día, hasta la tarde, la próxima semana me toca el interplay socializar, creo que me toca jupir y cruzar manos. Les digo una cosa, los municipios son los mejores clientes, es la gente que te aprecia en el espectáculo, vas a la cerrada de Ciudad, porque me queda en Ciudad del Carmen, hay un puro petrolero aquí, ¿sabes? Y yo digo, Dios, no te voy a decirlo, hombre, en 15 minutos de los metí a la bolsa, hasta el cindillo me hizo papelado, el puro petrolero, por eso es que está bajando el cetróleo, también se están quedando sin trabajo, Ciudad del Carmen, y yo, pero tienen algo, algo que la pendeja, no sé, o sea, hicieron un Liverpool, el más grande de toda la República Mexicana. Necesitan 1500 empleados, y en Ciudad del Carmen solo vive bosses, 1200 carmelitas, entonces todos trabajan en Liverpool, bueno, la línea de la comparable, entre ellos sería el terminalino, que la 2500in, porque se te vuelven el 505in, es una cosa, así que me dice, cuando llegué, pucha el corazón, ¿no te vas a llevar, nada, suerte? y a tomar aire acondicionado no se si ustedes lo hacen a veces cuando la situación económica no esta muy buena háganlo, se los voy a decir sirven de terapia, entren al super no compren nada agarren un carrito y llérenlo de mercancía cuando se fastidian tienen educación le desestresa el suelo es verdad además, te quiero decir y el pendejo que esta tomando una coca cola tiene con un carrito y llérenlo porque quien lo hace que la semana mas me gusta a veces apachurro las sabrinas saben porque las apachurro porque son unos 5 putas los de las sabrinas la bolsa esta de este tamaño y 8 sabrinas tiene porque como son ajas que sirven la cosa pero si, si el grano de 4 papilas ya la estan durmiendo las papas hasta las mas cansadas y etc a veces lleven en casa pachurro nunca han ido al sufre y comen cosas sino las patas ay sin puta la unica ladronación a veces a veces no lo hacen por todos no tienen cuentas a quien 15 y medio de uvas comiendo y la de este tipo de uvas entonces el pendejo las va a pagar esta muy agresa la se comien 15 y medio estoy buscando una dulce pedreo entonces es una compañera el pendejo de asado mi marido como por eso es un idioma guapo pero estupida pienso este mensaje es para las mujeres princesa no sigan lo que yo hice me casé con un guapo sin cerebro no lleven materia fecal es mejor casarte con otro feo chico inteligente no lleven a este presidente de la reculita precios un idioma un guapo un idioma un guapo un guapo un guapo un guapo un guapo agresivo un guapo un guapo un guapo Una, seis yucatecos no van a llegar a salir a un día de la páscara. Están haciendo impugnios de la páscara. Una, sí se me costaría un hombre que no sé, ¿no? Déjame que esté feo, que tenga carácter. A la mujer nos gusta tener un hombre a nuestro lado que tenga carácter. No que sea un hijo de culpa, que tenga carácter. Y cuando tú, usted... ¡Papalupe! ¿Quién es mi hija? Son esas cosas de cusas para que pongas tu yotita. ¡No te puedo! ¡Ven a la cámara del hombre! ¡Qué feo! ¡Qué probante! Al hombre de cusas que pongas tu voz de idiota. ¡Que no! ¡Esta puta la tengo dominada! Y tú por dentro, ¡ay pinche pendejo! ¡Soy payasa también! ¡Los dos huevos de la cámara del hombre! ¡Los de los que se hacen, no! ¡Los dos huevos de la cámara! ¡Hacen! ¡Qué feo! ¡Hacen! ¿Qué feo? ¡Hacen! que se ejecutan, esos que recogen basura como mencilla nomas se están tatuados, con un mecánico que estoy acostando cuerpo sucio, que llega de su trabajo lleno de aceite me dice, ven te voy a batear, no, abrázame así, quiero oler a pícel, a gasolina, como te hago la semana pasada daba tan caliente que arrancó mi judío te vas a respirar, te vas a respirar, te vas a respirar, te vas a respirar, te vas a respirar siempre nos gusta la verdad, que te muerdas en el cuello que juegas, es cuando juegas tu llanta, te gusta tu llanta, así, como que la esta exfoliando, así y tu debes de ser tuerca también la mujer tiene una ventaja actualmente, yo siempre he dicho el ser más bello y más hermoso que ha creado Dios se llama mujer y a veces se llama, te deja no es imposible, yo no tolero ver una mujer desarreglada la mujer tiene que estar arreglada a las 24 horas del día y no para para su pareja, para ella para que se sienta viva traditiva atrévete a hacerte cosas que nunca te has hecho vas a la estilista el teatro, lo de siempre para que pase entonces el mismo corte las puntas no si eres morena ponte rayitos que te aclacen con chocolate no te gustó chingas? para que vuelves a pintar pero de todo lo que quieres ponte cuñas de atril ahorita la mujer puede hacerse tantas cosas se tatúan las secas los lápios, ver que algo rico que no tengo gusto pero no tengo mucha espalda hay un gracia que pasa si no está, que no pierde gusto así aunque no pueda respirar como me veo? que no tienes gusto pero tienes mucha barrera hay un calzón que sube tu barrera y lo comente justo no hay nada para el hombre no hay un boxer que sube un huevo no hay huevo caido chingas y más si tienes más de cincuenta años pero un huevo lo quiere pasar en el barrio otro y ahora se lo descubre el huevo derecho para pasar arriba me dicen una vez que duerme en la mata me dicen y cuando duerme boca abajo se abre el vino y sale su huevo me dice me dice me dice me dice me dice yo solo conmigo una cara una dama quiero saber si es novia esposa o querida la novia es como la mierda de la paloma ni huele de la mesa su cuerpo está aquí su mente está en su casa pensando indioces de que color va a ser mi vestido una real oscuras mamadas ay que horror la casada su cuerpo está aquí su mente está en su casa pensando que voy a cocinar con los cincuenta pesos que merezco su pelo tres tonos tiene porque no le han dado pa' su tinta así es el mostrario de L'Oreal de sus pies uñas la crítico solo dos tiene que esperar se le caigan las otras dos a que se pongan las demás su chacuilleta con hielo de amajo lo tiene así con el dentado su bracer ocho nudos y cuando la saca en algún lugar hasta con hielo pide voltea a ver al marido pueden pedir una cerveza del marido otra solo hielo bueno la querida rojo borgonia en su cabello conjunto Dolce Gabbana Andrea su zapatilla última tendencia lentes blanco diez cuñas de acrílico ella no pregunta me lo ordena whisky el que siempre se le pide en un escalado la primera vez whisky son quinientos traves whisky llega a decir que no lo mandan la chingada pero mis aliadas mis consentidas las divorciadas siempre buscan las divorciadas siempre buscan las contra divorciadas vamos comadre mamá en destinas y cuando llegan al lugar putea comadre putea putea y estar tutututututu a buscar una víctima siempre el chico viejo solo sin chocar el culo garri y cuando se sienta contra el putea putea Y el viejo, princesas, mesa, chingua su culo, chingua, 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 y habla con el ingeniero, chingua, 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 y a las dos horas ella está apenas, vamos al baño papi, a su casa se va al baño. Y en la fecha, el viejo es tan grana que estará en la de mi fecha. Tú depende, depende de ti, que mujer quiere ser. Yo siempre le he dicho, mi mamá, cincuenta y cinco años de casada, y hizo una fiesta, como si se acabara de casar. Y yo, ¿todavía quieres? Es mi huevura. Ganes tu papá, pero no le ganes el único huevura. Lo quieres. Es costumbre, me dice. ¿Cómo que es bueno? En la cama es como un pez. ¿Qué hace? Nada. Le digo, ¿qué puta lo quieres? Le digo, ching, 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 ching. Y yo sé. Yo siempre he dicho que una mujer se debe buscar un hombre afín a ella. Si te gusta tomar, búscate a alguien que le guste tomar. Si te gusta pasar mal la noche, búscate a alguien que le guste pasar mal la noche. Si te gusta bailar, búscate a alguien que le guste bailar. El hombre, bueno, el ser humano no cambia, señores. Modifica su forma de ser. Y pobre de aquella mujer que diga, yo lo voy a hacer cambiar. No cambia por los seres humanos. Modifica su forma de ser a beneficio propio. Que es como cuando eres novia y te preguntan. Nena, ¿qué quieres cenar? Y tú, para muchos. Y el hipoputa te dice, ¿y si comemos pizza? ¿Y qué hipoputa me preguntaste de qué quiero cenar si vamos a terminar comiendo pizza? Tú quieres comer pizza, y los baruchos utilizan tu cerebro. Compra una pizza y compra tres baruchos y se dan lo que los dos queridos. Se dan tan simple y tan sencillo. Ahora, ¿eso de qué? Por tener la fiesta en paz, voy a comer pizza. Son botijas que van llenando el vaso. Y a la larga, repose el vaso y chingaste el culo. Si no permitiste la primera vez, no vas a permitir el resto de tu vida. Si tu nombre te fue borracho, ten en cuenta que te vas a ser un alcohólico. No lo quieras hacer a ti. Si no le gusta el baile, jamás te vas a sacar a bailar en una fiesta. Y es horrible que tú estés en una fiesta con la música en su apogeo, tú te sacias. Y con su cara en mi alma, así. Y tú te hacen boquillo y preguntan, ¿quieres bailar? No, repita mi jundillo. Es claro, no es que yo tengo miedo. No sé, ustedes, hay hombres buenos. Dicen que en Alemania hay unos muy buenos. En realidad yo no creo. Pero la mujer mexicana es masoquista. Si su marido se le baila y le dice, buenos días princesa. A mí me lo digo. Hablo honesto, Dios mío. Si se le manda el marido. Guadalupe, no te cueputo, no me hecha aquí en la primera rompera madre. No me he dejado, papá, no te sale mi cama. Y el hijo de Dios está contento. ¿Por qué no lo dio la madre? Que no sé si se le está contento. No sé si no. ¿Por qué no es eso? Yo sé que el marido debe de ser muy rico. Porque el río es el sentido de que te tienes que adaptar. Tú eres libre en tu casa. Tanto para el hombre como para la mujer. Porque si quieres te bañas, si no quieres no te bañas. Si tienes cocina, si no quieres una cocina. Cuando te casas, pues todo eso cambia. A no ser que te tengas con un chico de dinero y que todo te lo haga. Pero tampoco es el chiste. El chiste es que lo hagas tú. Porque imagínate que te ríes de bañas y tienes tu toalla. El primer día la recorres. El segundo día pones tu cara de culo. El tercer día te molesta. Y el cuarto dice el coro, soy tuqueada. Recorre tu toalla. No seas así. No seas duero. No te pedorees en la microche. Porque una vez que están casados, ya pierden la respuesta. Cuando son novios, juntas de pedorea. Estás hundido, dices, juntas de pedorea. Cuando están casados, hasta juegan con su fundillo. La mujer es más sutil, es más pelosa. No, así, la mujer es igual. Pero también juegan con su condillón. Hasta el vato viene, creo que va a la recorrer. Y si vives con tu abuelo. La mujer es más cínica, tu abuela. Como no oye a ti. Con la torno, a ver. No se oye, pero hasta tus ojos. Una de lima. La abuela se echó un pelo de minuto y nieta. Y después la abuela salva tu alma. La abuela, la abuela, 98 años. Es una licenciada. Es una licenciada de abuela. No sale de su cuarto si no está maquillada con polvo de arroz. El jabón maja se le llega a descontinuar muy bien. Porque solo con jabón maja se le falla. Y además entre todas su ropa tiene 28 jabones. Májame que su ropa abuela a los mamás. Y toma su cerveza todos los días. Uy, la tía que no le des una cerveza. Porque hace 15 días se le un poco delicada. Y me dice, ¿y cerveza? Y le digo, abuela, estás tomando medicina. ¿Qué cuen puta? ¿Qué importa? ¿Qué le dame mi cerveza? Le digo, abuelita, vas a contar el de juguete. ¿Te vendés mi cerveza? Le di su cerveza. Dame otra de dos cervezas. Y me dice, no, no, que para qué le haga su apetito. Y en la noche le digo, no vas a cenar. ¿Quién te dijo que no voy a cenar? No voy a cenar comida, pero quiero cuatro donas. Digo, abuela, tienes el levado de azúcar. ¿Qué donas vas a tener? Quiero donas y un vaso de Coca-Cola. Ay, Dios, me di las cuatro donas y el vaso de Coca-Cola. Y en la madrugada le digo, ¿para qué hace mi abuela en el patio? Le digo, se me están llevando las hormigas. Y se sube su chica. Y se sube su chica para las maradas, ¿sabes? A lo mejor te has hecho un pedo. O sea, hay un algodón de sus libros. Y te da, no vas a comprar la comida. Pero si no te gastas para comer, te están enojadas. Entonces, nacimos, señores, para ser felices. Si tu cuerpo te pide comida, dale comida. Si tu cuerpo te pide trago, dale trago. Si tu cuerpo te pide distanso, dale descanso. Si tu cuerpo te pide sexo, dale comida. No se está fregando tu marido, mejor pobre. Espero que esta noche se la pase bien y les voy a pedir un favor. Si su cuerpo está acá, es un índice de acá. Olvídense de sus problemas, que problemas todo el mundo tiene. Ahora, siéntate un día y haz conciencia de por qué tienes problemas. ¿Cuál es tu problema? Económico. Le debes a Seas, a Liverpool, a Coke, en todas esas tiendas comanchales. ¿Para qué por puta compraste el producto si no tenías dinero para apagarlo? Ahí compraste una tele de 70 pulgadas a 90 y otros mensualidades sin intereses. Telen de 70 pulgadas, para que la tienes y tu pared mide 20. No puedo ir a la casa por ahí de reja. El ministerio se hizo para dos cosas. Para gastar y para gastar. Pero para gastar en cosas que valga la pena. En viajar, en comer, en tomar. Una tele no hay que ponerla, que es una tele, para que vea la rosa que te agregue. Un poco que calla con las mujeres. No, mi vida. Hay cosas más importantes. Tres días y dos noches en la Riviera Maya. Tres días y dos noches en Las Vegas. Ir a conocer a Mickey Mouse o a Estados Unidos. Lo que sea. Te vas a sentar a ver tu tele como que debo. Y cada 15 días la está golpeando tu puerta por el cobradario. Todo como los testigos de Jehová que no te van a fastidiar de todos los días. Ayer, así le pego a una. Siéntete la mañana. Mi hermano, soy hija, tu único y cuanta fuera de mi casa. Mi hermanos. Y la semana pasada, cuatro pasados. El A, ¿qué es? Queremos platicar contigo. ¿Cuántas son? Cuatro. ¿A qué quieren? ¿Tus meses y cuanta? Quiero platicar, amigo. Las iglesias. Una vez me tiró en un testigo limpio. Bueno, no me lo diga. Pero saqué de mi casa porque apesta mucho. No sé que apestas tú el queso que estás midiendo. Nada de arriba. A mí me mamé con un estético, con un volumón. Me gusta porque están chapeados. Estaba con su porta. Fue mi hermano. ¿Quién es mi hermano? Le digo, ¿digo de quién eres? ¿Qué papón? No me acuerdo de mí. Para sacarnos de confianza que era tu nombre de este hermano. Le digo, ¿cuánto yo? Vamos a mamarnos. Diez y ocho misiles. Diez y ocho, por favor. Diez, pero que no. Como a las tres horas hermano, ¿no te gustaría salvar tu alma? A mi vida se nos salve mis un niño, no me importa nada. Así que ya lo saben. Ya rompimos el quiebre. Vamos a divertirnos. Giten sus zapatos que les está haciendo disculpir su panera. Les está pastillando. Dale confianza. Todas las personas que están acá son de acá. O hay alguna persona que nos visite de otro municipio o de otro estado. ¿Dónde está? ¿De dónde vienen? ¿De dónde? Morelos. Morelos, Morelos, Morelos. José María Morelos. Cancún, qué hermosa la de un. No canta, cancún. Hay cancún, 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 cancún. Bienvenido para el otro tiempo. No hay nadie que sea de este. El extranjero que se ha ido a vivir tres años a los Estados Unidos. ¿Y qué crees? ¿De dónde se va? Tres meses a pagar a Estados Unidos y les les habla de inglés. Están las pesadas cosas. Desde que llegan. ¡Ah! ¿Qué es? ¡Me pisele! Y si no hay gente de la península, yo le digo muchas palabras en maya, que después se... ¿De la gente habla de 70 años porque me voy a ayudar a dar mi vida, no puedo hablar con el ruso, si no me interesa. Sí, me dijo. Él dice, que con una señora casi me pega. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Que es? ¿Pocho? ¿Pocho? ¿Pues cómo voy a decirle que eso es lo mismo? Dile a alguna palabra, se en maya. ¿Pedís? ¿Comida? Le digo. ¿Puedo decirle que eso? ¿Dame cuánto tanto te pedís? ¿Sí? ¿Pedieron? ¿Verdad, amigo? ¿Voy a su policía? ¿Qué tal me llena? ¿Vas a identificar rápido los policías? 1.1.10. Dile a la tarde 1.20. Ayer, madre, a dos. Ayer pensé que eran topes. Dile, guapa, no hay dos pasos peatonales. Seguimos, no, amigo, chicas. Me levantan tirados. ¡Somos policías! ¿Es una ciudad de carreros, mano? Igual entonces, de diciembre, atorchistas, maquina. Pero ¿por qué no brinden su atorcha? Vienen desde Campes a correr en Mérida. Ya no tienen carrer en la calle. Y además, como corren alrededor de los cubos, 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 los cubos. Y luego, con deseos, los cubos, los cubos, los cubos, los cubos, los cubos, los cubos. Si eres un buen puta, me dicen. No, mamá, soy puta. Le digo. Yo me llevo un poquito. No me llevo una sola todavía. No sé por qué no me aceptan. No sintieron que era otra vez. ¿No quieres otra vez? No, ¿para qué te piensan las que están allá de bien? Estudieron hasta segundo de primaria. Dijo. Yo fui la directora. Estudio hasta sexto. Yo fui la directora. ¿Qué pasa? ¿Para qué te sirve el mismo rato al cuadrado? A ver, díganme. Lo sirve para algo. El mundo que es borrado al cuadrado. Nunca lo utilizas en conjunto, mire, ya pasa en el botazo de la aprendizia. ¿Para qué te sirve saber que hay un triángulo y pilácelo, El sócer es de estallero, cuando vas a comprar una coca, así la pides, una coca y la te la pides, dos tapabas y sóceres, así la pides, no quiero que no te lo pides escaleras, así la pides. No eres un igual, tú no eres nadie. Es siempre tan sencillo. Yo estudié en LAE, soy en LAE. Me explotaron 15 años en SEAX. Hasta que un día me senté y dije, no estoy haciendo lo que me he buscado, porque me levanté y me dio cuenta de la trabajo. Y ese día comprendí que debemos hacer lo que nos gusta, no con placer a la gente. Ese día llegué a mi trabajo y le dije a mi gente, ¿sabe qué? Una semana voy a estar acá y me voy. Y se fue y me dijo, está bueno, tengo una semana a hablar. No, no, no estoy diciendo ahorita, para que busque un suplente. Y no es broma, ya no me gusta lo que hago. ¿Y qué vas a hacer? Esto es un hijo de puta limón. Y le digo, de que no me voy a morir de hambre, por supuesto que no me voy a morir de hambre. Llegué a la casa de mis papás y le dije, ¿sabes qué? ¿Han oído hablar de los travestis? Y mi papá me dijo, no, pues investigalo antes de que me rompan la mano. Mi mamá me dijo, yo sí sé que soy un travesti, ¿por qué? Porque quiero ser travesti. Hijo, es tu vida. Aquí la única persona que va a salir ganando, perdiendo, es tu. Porque yo tengo a tu papá que tiene la obligación de mantener. Ahora, si a ti te va mal, por qué llego. Y si te va bien, te voy a felicitar. Mi papá dos años me dejó de hablar cuando se enteró que era un travesti. Eres de la vergüenza de la familia, un diseñador de los gatitos, asesino. Vale madre. Ahorita llego a mi casa. ¿Cuánto trajiste? 10 mil pesos. Eres de orgullo. Yo les voy a dar un consejo a las personas que están acá, sobre todo a los jóvenes. Sean lo que sean, pero sean los mejores. No sea como la mierda de la paloma de la iglesia de la iglesia. Si van a ser cocineros, sean los mejores cocineros. Si van a ser licenciados, sean los mejores licenciados. El único que ponga un paso hacia adelante. Y si quieres lograr eso, el único requisito que tienes que tener es llevar a la gente triunfadora. Si te llevas por el mediocre, vas a ser un mediocre en toda tu vida. Cuando le hables a un amigo, le preguntes cómo estás. Y te diga más o menos, bórralo de tu Facebook. Quítalo de tus contactos. El más o menos no existe, señores. O estás bien, o estás mal. Si estás mal y eres mi amigo, te levanto y te empujo para que camines. Si te caes y no te levantas, te piso. Porque el que viene atrás me va a pisar a mí. Y para que me pisen a mí, te pisamos los dos a ti, que te digo. Tan simple y tan sencillo. Si basta ser pancela, ser la mejor pancela. Para que cuando diga pancela, si el cual cuesta sera siempre la piñera. ¿Vale, tú le tienes? Si, no, estás bien. ¡No es así, no te lo seré presidenta municipal. y 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